Y viene doña Gertrudis que ha muerto en Sitches, viene el padre con sus tres hijas, una muere en Montevideo. Y trae también a un hijo natural. Nuestro antepasado era un hombre prolífico, dentro y fuera del matrimonio. Como consta en su testamento que hizo en Sitches y que se abrió después de la muerte en 1854 cuando don José Valle Carrió murió a los 81 años de edad. El José Valle Domínguez que era un hijo natural reconocido se inscribió en el ejército, participó del ejército y falleció a los 23 años. Se leyó el testamento fechado en Sitches y en ese testamento le incluye a todos los hijos y le pide a todos los hijos los que tuvo con doña Gertrudis Grau, los que tuvo antes con doña Concepción Vicente y con doña Manuela, que tuvo con doña Marcelina Maudigari y también tuvo a José conocido como Pepito, Nacido en Valencia con Magdalena Domínguez, a todos los reunió y los reconoció como hijos legítimos para que se amen como hermanos. Don Lorenzo cuando llegó de España la primera cosa que hizo fue tratar de atender los negocios del padre que estaban muy mal y comenzó una tarea de exportación a Cuba por una razón muy sencilla porque el hermano de don José Valle y Carrió lo habían mandado a Santiago de Cuba porque primero mandaron a José Valle y Carrió a Montevideo, lo mandaron soltero, él hizo alguna incursión en Buenos Aires donde también quedaron algunos hijos como digo, él participaba de la teoría de Alberti, gobernar es poblar y a un hermano lo mandaron a Santiago de Cuba, lugar a donde han concurrido miles y miles de catalanes entonces desde Montevideo mandaba carne salada a través de las conexiones con su hermano, con sus parientes e inclusive consta en el libro y en los documentos que presenta aquí nuestro amigo historiador que tenía negocio con firmas inglesas y con firmas americanas a quien le mandaba los productos fundamentalmente la línea era traer de España productos españoles, mandar carne salada, tazajo a Cuba y de Cuba mandaban a Europa, a España azúcar, ron, tabaco, ese tipo de cosas cuando don José Valle y Carrió llegó y llegó soltero, después le mandaron a una mujer que la cazaron por poder en Sitges porque la mujer era hija del socio y como buenos catalanes no querían poner en peligro el negocio por tanto la hija del socio la cazó por poder con su hijo el padre de don José Valle y Carrió bien catalán por suerte nosotros tenemos algunas mezclas que no son tan catalanas habían asegurado el negocio y don Gertrudis, doña Gertrudis, Grau y Fon, su mujer era la hija del socio del padre de don José Valle y Carrió Don Enzo Valle participó enseguida en las acciones militares que le tocó participar la más importante fue en 1847 la toma de Colonia con Garibaldi y rápidamente de capitán pasó a coronel y enseguida lo convocaron para que fuera ministro de guerra y ministro de hacienda en momentos de sitio grande y son fantásticas ahí todas las descripciones de las cuales usted toma una que la voy a leer porque es sensacional la penudia de recursos era absoluta era una cosa increíble en ambos mandos no solamente del lado de la defensa sino también del lado del gobierno del Cerrito todos estaban desarrapados no tenían nada hasta que un día le llega al ministro de guerra don Lorenzo Valle y Grau un señor, un mayor de artillería el cual se presentó en poncho y con carta de César Díaz ilustre ciudadano que después hizo alguna cosa más allá de lo necesario y Díaz le explicaba que el oficial estaba totalmente desnudo en términos de no poder sacarse el poncho unas semanas después le escriba a César Díaz el hombre sigue con el mismo poncho y sigue sin poder sacarse el poncho las penurias eran terribles se hipotecaban las plazas se hipotecaban las rentas y yo creo que el gobierno de la defensa tuvo un sponsor como se dice ahora para otro tipo de cosas que se llamaba don Samuel Lafone el que bancó las pocas platas que recibía era don Samuel Lafone porque ahí hay una cantidad de cosas tan interesantes de este mundo don Samuel Lafone a quien está tan vinculado don Luis Alberto Herrera por la familia Quiroga Quevedo exactamente perdónenme la familia Quevedo Valle Ordóñez después del sitio de la guerra grande el ministro de guerra de Benancio Flores más tarde asume el ministerio de Hacienda tiene una situación dramática en 1855 renuncia el ministerio de Hacienda hace casa a los 44 años con Amandia Ordóñez y el 28 de agosto de 1855 para tener una idea de cómo cómo anduvo la historia en estos países Lorenzo Valle y José María Muñoz ocuparon la casa de gobierno al amparo del manifiesto de Andrés Lamas y firmaron el documento blancos y colorados Manuel Herrera Lloves Luis Lamas Lorenzo Valle Fermín Ferreira Enrique Muñoz Leandro Gómez y Luis Herrera entre otros eran quizás los doctores contra los caudillos ante esa situación Benancio Flores abandona Montevideo y sitia la ciudad y llega al puerto un barco el patriota y a bordo del barco venía de España ¿quién? Oribe y entonces Benancio Flores lo hace bajar a Oribe y se juntan y se juntan en el pacto de la unión y se comprometen a presentar a no presentar sus candidaturas a la presidencia con la condición de que cambie la situación y llega Manuel Bustamante había en ese momento como lo consigna Cantera llegado a la aduana los restos de Artigas ahí estuvieron ocho meses depositados porque había cosas más importantes para resolver eso fue el 11 de noviembre que Benancio Flores y Manuel Oribe firmaron el pacto de la unión y apoyaron la candidatura a presidente de Gabriel Antonio Pereira que resultó electo el primero de marzo de 1856 Gabriel Antonio Pereira el del gomero de la calle Pereira era sobrino de Artigas y la carta que Rivera le manda a Artigas haciéndole referencia a toda su parentela le dice su sobrino Gabriel Antonio Pereira está bien y le pide que lo escribe y aún y aún y aún y aún y aún vuelve Lorenzo Valle con ministro Hacienda en 1855 y en ese momento se establecen en Montevideo los primeros bancos con permiso de emisión de billetes que eran básicamente dos bancos el banco de Maguá y el banco comercial el conocido banco comercial fundado por los ingleses y el banco de Maguá fundado por Irineo Evangelista de Sousa no sé qué es más si varón o visconde pero primero fue una cosa y después fue otra y este ciudadano Maguá fue un hombre enormemente importante llegó a tener un presupuesto más importante que el del impeyo de Brasil hizo el primer ferrocarril en Brasil era socio de Rochel y por ello tenía bancos y cuando se trasladó a Montevideo desde su lugar de origen en Yaguarón se dedicó a dos actividades los bancos y las tierras y trajo de Brasil a dos personas para que se encargaran del banco una y de las tierras del otro para encargarse de las tierras trajo a de Ladislau da Terra la familia Terra y para encargarse de los bancos trajo a uno de los dos hermanos alemanes de Düsseldorf que tenían un gimnasio en Porto Alegre llamado Carlos Grauert que es el abuelo de Julio César Grauert y el otro es el abuelo de Gabriel Terra los trajo el Visconde de Maguá que hizo muchas cosas muy importantes el Visconde de Maguá fue entre otros el fundador de la sociedad con Libic y con Gibbert en 1868 para producir con BIF a tal grado se produjo con BIF en el Uruguay que en la última guerra en el cerro habían 18.000 obreros dedicados nada más que al enlatado de Corbif y recientemente en una maratón histórica de la guerra segunda que pasó Discovery o no sé con cuál veo que hay un grupo de soldados rusos en la nieve que se sientan alrededor de un fueguito para comer y cada uno tiene una latita llaman la latita y comen la latita y la cámara hace así y la latita dice Corne BIF Fray Ventos el 80% y más de la carne uruguaya se mandaba en lata y cuando la guerra terminó capotó el cerro con todas las circunstancias sociales y políticas que hemos vivido hasta el día de hoy quiere decir por tanto que en aquel tiempo de 1868 pasaban al mismo tiempo cosas terribles en febrero de 1868 mataron a flores y ese mismo día mataron a Berro Berro había intentado hacer una revolución un hombre distinguidísimo sin ninguna duda distinguidísimo sobrino de Damas Antonio Larrañaga su madre era hermana de Larrañaga un hombre superior Bernardo Prudencio Berro que tuvo conflictos con la iglesia que no tenían repercusión en su porque por más que se decía que era mazón formaba parte de una familia tan cerca de la iglesia puesto que su tío nada más y nada menos que la dama Antonio de Larrañaga que era el padrino de un hijo de Flores de Eduardo Flores y que ese mismo día sufrieron cosas que no se sabe bien por qué sucedieron y de todo lo que he visto me parece que el que da mejor información de eso es Burton ese inglés extraordinario que manejaba como 20 22 idiomas que tradujo del árabe al inglés la historia de las mil y una noches que tradujo los libros sagrados indios y que era una especie de genio y que estuvo en Montevideo en ese momento y en la guerra del Paraguay y da cierta noticia de quién fue el que intentó mandar a Flores y me da la impresión de que cerca de eso tiene que haber andado algún amigo de José Gregorio Suárez estudiante jesuita que juró que nunca iba a tomar un blanco vivo porque le habían matado a la madre y que en la batalla del Sauce en donde él viene del Betete y enfrenta al ejército de Aparicio que está sitiando Montevideo en medio de la tierra arada y alambrado forma en cuadro la infantería con Remington y le comunica después de la victoria al presidente de la república don Lorenzo Valle hemos ganado aquí van los prisioneros a cargo de fulano no hubo heridos eran tiempos terribles tiempos terribles y José Gregorio Suárez quiso ser presidente de la república y entonces en un documento que Valle Lorenzo Valle y Grau porque cuando uno dice Valle siempre todos hablamos de Teopepe documenta en un impreso que a la salida del gobierno expuso llamado exposición que dirige el general Lorenzo Valle a sus conciudadanos y habitantes de la república y dice lo siguiente subí a la presidencia sin haber intrigado ni pretendido tan encumbrado honor recién la víspera de la elección a las once de la noche se me vinieron a ofrecer a casa los votos de la mayoría de la asamblea y accedí en aceptarlos porque se me hizo sentir que sólo mi nombramiento podría evitar un conflicto serio al día siguiente recibí la presidencia halagado por el alto honor que se me dispensaba pero inquieto y preocupado con la situación política y económica que se me se presentaba al frente la situación política el 19 de febrero habían asesinado a Belencio Flores y al rato a Bernardo Prudencio Berro era el caos el caos con otras circunstancias terribles que estaban sucediendo al mismo tiempo pero pasaba otra cosa mucho peor la ley del curso forzoso tenía una fecha de que caducaba y por tanto si no se prorrogaba el curso forzoso porque no había votos en el parlamento el primero de julio caducaba y ese día todo el mundo iba con los pesos a los bancos comercial y de Maguá a pedir su equivalente en oro y fundieron a los bancos lo fundieron a los bancos de tal suerte que en este documento que para mí es histórico y que le voy a a pedir que que me perdonen que se los lea cuando naturalmente sucede esta cosa de que van todos a buscar el dinero a los bancos y que había caído la ley de digamos de curso forzoso que fue una terrible discusión los oristas estaban a favor de volver al oro al punto que el director inglés del banco en salto le organizó una revolución con Caravalo caudillo colorado contra el gobierno porque quería mantener la conversión porque si no sentía que el banco lo fundía entonces como eso cayó y cayó y la ley conocida en el público la resolución firme del gobierno en hacer cesar el curso forzoso en el plazo que la ley señalaba si otra ley no derogaba aquella las pasiones se exaltaron con violencia suma y aquellos a quienes dañaban la medida se esforzaron por desconceptuar al gobierno escribiendo a todas partes en ese sentido ahí fue cuando Máximo Pérez le hizo la revolución antes él había hecho Caravalo que era un caudillo colorado y después la hizo Máximo Pérez donde le dice yo con mis mil chuchas a usted los voy a sacar del gobierno ante esta situación en donde la conversión el primero de julio se abrió con sujeción a la ley la conversión por oro de los billetes fiduciarios de los bancos el público acudió tumultuosamente a cambiar todos los billetes que poseía y ni podía ser de otro modo desde que se había discutido por la prensa con toda imprudencia el crédito y solidez de cada uno de aquellos establecimientos todos los bancos que tenían fuerte emisión se vieron obligados en breves días a cerrar sus puertas y la agitación llegó a su colmo en la ansiedad de la perturbación horrenda que se iba a producir algo parecido me pasó a mí entonces se intentó hacer pasar una nueva ley concediendo por largo plazo curso forzoso a uno o más bancos y creyó el gobierno no deberla hacer una oposición decidida pues que a más de las responsabilidades que asumía la nación no hay derecho para imponer al pueblo el crédito de los particulares la masa de los descontentos volvió a la vista de la campaña y produjeron el alzamiento que encabezó el general Caravaggio bueno él hace una reseña a estas cosas y a la página siguiente dice algo que tengo necesidad de leer no porque me redima sino porque me enorgullece tanto para no aumentar los descalabros y las ruinas que había producido la crisis económica que atravesamos cuanto para regularizar con la mayor brevedad la circulación monetaria desquiciada por la situación anómala en que le habían colocado las emisiones fiduciarias de que la nación había tenido que entregarse regularización indispensable para el crédito y la fijeza en todas las transacciones comprendí que el único medio que se nos ofrecía era sostener a todo trance el crédito de las deudas consolidadas y con él la posibilidad de un gran empréstito en Europa el valor de las deudas fundadas es el que da el tipo del crédito de las naciones escribía bien y está clarito lo que dice o sea esto es Rodríguez ya festejando que no le va a pagar a nadie y nosotros diciendo que lo vamos a pagar a todo el mundo hice más aún con el propósito de levantar el crédito nacional existía un empréstito próximamente de 500 mil pesos hecho durante la presidencia del señor Berro que encontré muy desatendido yo practiqué siempre la doctrina de la solidaridad en los gobiernos de las obligaciones contraídas por sus antecesores y creo firmemente que fuera de esta regla de conducta no hay crédito posible por esta consideración y el temor que esta deuda descuidada fuera a perjudicarnos pues que había casas extranjeras interesadas en ella hice arreglos con sus poseedores y les adjudiqué una renta para el pago de intereses y pronta extinción estos procederes dieron sus resultados pues que todos los informes que se transmitieron a Inglaterra sobre la exactitud con que en medio de las escaseces más extremadas se había cumplido con los compromisos del crédito público hicieron que la gente que enviamos autorizados por la ley para celebrar el empréstito concibiese desde el primer momento las esperanzas más fundadas tanto en esta operación como en la colocación de los ferrocarriles me guardé bien de dado oídos a las insistentes pretensiones que hubo con el fin de suplantar a los primeros comisionados para evitar complicaciones que retardaran el éxito y muy especialmente el desconcepto que nos acarrearía la versatilidad de procederes creo pues que a esta prudente conducta se debe la realización del empréstito y de los ferrocarriles central y alto uruguay cuyos trabajos se llevan con actividad no recuerdo haber despachado asunto alguno que no haya sido revestido de la tramitación regular jamás acordé gracia especial que no estuviera en mis atribuciones y en todos los contratos y empresas que saqué a remate público conozco ese mecanismo se adjudicaron rigurosamente a la propuesta que resultó mejor conforme al dictamen de las oficinas competentes sin que hubiera influencia capaz de desviarme de mi deber esto es lo que ha hecho el uruguay siempre el delegado del banco mundial que participó en un simposio organizado por el ministro Astori del banco central dijo que a él lo que más le había asombrado el uruguay era que en el himno decíamos 16 veces sabremos cumplir y realmente el uruguay siempre supo cumplir aquí está la constancia en medio de la situación más terrible con revoluciones internas del partido colorado con la proximidad de la confrontación con el partido blanco se hicieron las medidas de tal forma que se pudo obtener los créditos ingleses para salvar la reputación del país y continuar trabajando bueno Lorenzo Valle vuelve en 1856 como ministro de Hacienda y aquí está el informe a la asamblea legislativa que queda en poder del señor Cantera Carlos Magno como ministro de Hacienda el 1 de noviembre Valle renuncia al ministerio de Hacienda el 10 de noviembre fallece Oribe y Venancio Flores que está en la Argentina en Gualeguaychú viene a rendir honores a Oribe en su cepelio Lorenzo Valle entonces pasa un tiempo retirado de la actividad política se dedica a la actividad comercial con su cuñado andaluz Ruperto Manuel Lenguas marido de su hermana Clementina fundaron un molino Mercedes fue un desastre en 1865 en la revolución tricolor de Venancio Flores con un gobierno provisorio Lorenzo Valle vuelve al ministerio de guerra y marina y en 1868 en febrero con el asesinato de Venancio Flores y Bernardo y Bernardo Barros elija Lorenzo Valle para la presidencia de la república que ejerció en 1868 hasta 1872 y que el día que terminó su mandato se fue dejando a Tomás Gomenzoro presidente del senado como suplente yo creo que es un ejemplo muy grande de momentos tan complejos y tan turbulentos que le permitieran a un presidente en aquel tiempo concluir su mandato como la constitución lo estableció en tiempo y forma habiendo pasado por tres revoluciones y habiendo al mismo tiempo posibilitado por la circunstancia internacional llevar adelante cosas muy importantes para la vida del país en el orden económico Valle abandona el gobierno muere después de muerto el padre y los hermanos Valle y Grau vendieron parte de la dencia paterna para liquidar sus hipotecas en 1875 fraccionaron el predio ocupado por el molino vendieron los lotes en 1875 los dos hijos sobrevivientes del matrimonio formado por Valle Carrió y Gertrudis y Grau Lorenzo y Gertrudis porque Clementina también había fallecido se repartieron por igual lo que quedaba en 1882 ascendió a brigadier general la guerra de Santos contra Valle lo obligó a pedir préstamos y alquilar la vivienda para poder seguir viviendo en ella en 1886 estuvo al frente de la revolución del quebracho en un comité formado por Juan José de Herrera Martín Aguirre y Gonzalo Aguirre con la dirección militar dada a los generales José Miguel Aguerrondo Arredondo y Enrique Castro el 1 de marzo de 1886 después de la batalla del quebracho Santos le entrega la presidencia de nuevo a Vidal el 28 de marzo de 1886 los revolucionarios entran en territorio nacional por Guavillú y el 31 de marzo de 1886 en los palmares del Soto Máximo Tajes derrota a los revolucionarios ahí muere entre otros un ilustre joven Teófilo Daniel Gil el 6 de abril de 1886 Santos se presenta en el cuartel donde están arrestados los revolucionarios les hace formar fila los saluda y les dice muchachos vayan saliendo poco tiempo después Ortiz le pega un tiro y Santos renuncia a la presidencia Lorenzo Valle muere el 8 de mayo de 1887 en la misma casa de la Guada donde nació donde vivió toda su vida donde nacieron sus hijos donde había fallecido su esposa Amalia Ordóñez Duval en 1878 yo creo que fue un hombre que en su tiempo tuvo una conducta aferrada a determinados principios esenciales en la vida ciudadana y que esos principios esenciales fueron los que le permitieron sobrevivir ante tanta turbonada que tuvo que enfrentar y con los cuales vivió y sostuvo su existencia hasta el último minuto de su vida atravesando calvarios políticos dificultades económicas y yendo a la vejez que uno constata de que naturaleza era por las enfermedades que ellos mismos reflejan en sus textos capacidad y fuerza moral para encabezar la última revolución la gloriosa revolución del quebracho nada de esto tiene que ver con los hijos los hijos vienen después y como los hijos vienen después y son las 8 y 20 y yo empecé a las 7 y si sigo sigo hasta mañana pero pasa que me pasa siempre cuando traigo a Mercedes a estas reuniones me empieza a hacer morisquetas diciendo mejor que terminar la gente tiene que irse es tarde yo sin embargo creo que una de las cosas más interesantes de este libro es que muestra cómo era y cómo pensaba Valle de Ordoña y alcanza con leer dos o tres cartas dos o tres cartas yo había hecho resúmenes de cartas cartas que en donde las cartas de Valle de Ordoña a los hijos son tres cosas básicamente en todas los resonga que escriban que se porten bien que se abriguen que se cuiden la salud que se relacionen que estudien que qué van a hacer de ellos que él está viejo que él no tiene cómo ayudarlos si ellos no se preparan tanto a Valle de Ordoña como a su hijo permanentemente eso es todas 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 que no escribís a menudo qué estás haciendo que sos un aragán pero cómo te dedicas a esto cómo me decís que vas a París a pasear y que tenés tres cosas para hacer pasear estudiar y escribir y preferís pasear este es permanente es permanente hasta que un día Valle de Ordoña le dice que se está quejando porque además en todo ese en todo ese historial le cuenta y sus penurias le dice pero tratá de ahorrar tratá de manejar bien el dinero mirá que no tengo un mango y le dice y le dice por ejemplo documenta por ejemplo el José del 4 de noviembre el 71 está viejo enfermo que se cayó que se pegó en la 100 que está recuperado pero que toma zarza parrilla que hace dos meses que no le pagan la jubilación da cuenta que intentó vender los dos espejos grandes en 100 pesos cada uno porque lo necesitaba para que no lo pudiera lograr diciéndole que si pudiera ese enmarañar de sus enredos y contara con seguridad con 200 pesos y iría a juntarse con él llevando a su hijo le comenta que la situación del país es mala con retraso del pago de los presupuestos y le agrega finalmente ahí viene también una cosa que me preocupa y me resuelve mi preocupación porque conozco el origen de otra de mis debilidades le dice todas las noches voy a ver a Duque está muy bien te extrañas Duque es el caballo el caballo de don José se llamaba Duque era un hombre aristocrático en esas cartas ya Valle Ordoña le va incorporando noticias políticas permanentemente en algunos casos con acierto en otros casos discrepando con él por ejemplo le dice que ya ha muerto Varela y que le han hecho un entierro imponente que se lo comunica porque sabe que él es partidario de Varela y que él no sabe bien si los honores que le han hecho en donde los maestros han estado cuidando de la tumba cada dos horas maestros y maestras son merecedores de tanto de tanto de tanto de tanto homenaje pero que él sabe que su hijo es partidario de Varela entonces encontramos el primer conocimiento del joven Valle era partidario de la enseñanza que Varela había traído de los Estados Unidos a don de Sarmiento le dijo a Varela si querés hacer una república formás republicano y Varela consiguió de la torre el permiso para instalar la escuela laica y obligatoria en todo el país lo que le valió a Varela sin ninguna duda muchos problemas con los uruguayos que en aquel momento sentían que habían que estar contra la torre Vengo a escribir un libro muy interesante sobre la torre y cuando uno lee el libro de Vengoa sobre la torre y lee lo que dice sobre la torre de Valle y Ordoña no es tan tan mal la torre era un oficial del batallón mucho antes de que llegara el gobierno después de Yauri entonces Valle era comandante del ejército como ministro y va a visitar al batallón y cuando va a visitar el batallón se encuentra que los oficiales están aprendiendo a leer a escribir y a poder aplicar algunas fórmulas matemáticas entonces pregunta de los oficiales que hay cuál es el oficial más aventajado y le dicen la torre la torre es el que más empeño pone en aprender el que más disciplina tiene para aprender y después de eso Valle hace apreciaciones don Lorenzo hace apreciaciones sobre lo que fue el gobierno de la torre y cuando y cuando le dice a su hijo la torre renunció y han puesto a Vidal y el hijo le contesta la torre es un tigre Vidal es un carnero lanudo y en la fuerza de Vidal simplemente se la va a dar la torre que está en Cerro Largo y pronto para invadir don Lorenzo le contesta está totalmente equivocado el que manda es Santos no es más la torre y le dice con precisión cambió el jefe del batallón tal a los Martínez le dio el batallón 5 y el batallón de artillería echó a Pablo Ordoña en nuestro pariente del batallón y puso a su hermano o sea el control militar lo tiene Santos que es enemigo irreconciliable de la torre haces chismes familiares vos José Luis estás haciendo un chisme familiar con el CONI estás haciendo un chisme familiar ah sí por cierto exactamente lo mismo y le informa a su hijo estás equivocado el que manda es Santos y todo el mundo le teme mucho más a Santos que a la torre se lo dice un hombre que ha estado en la presidencia y que ha visto más tarde como sus palabras transforman en realidad cuando Santos la primera cosa que hace es acotarlo económicamente y no pagarle los sueldos Valle y Ordoña mientras tanto muestra en París un sentimiento que lo siguió toda la vida Valle era un hombre que no era fácil en la comunicación con amigos ni con relacionamiento era un hombre más vale que le gustaba estar aislado en París nunca decían qué dirección tenía toda la parentela estaba comprometida su cuñado el marido de su prima hermana de Carolina Mickelson Valle que vivía en Sussex vivía mal vivía en Sussex era el que le mandaba el dinero que a su vez a él se lo enviaba Lorenzo Valle y le decía pero tenés que decirme dónde está porque en el régimen del correo francés si una persona está más de dos meses en Francia ya en el poste restante no le reciben la correspondencia pero Valle y Ordoña no quería saber de decirle a nadie dónde vivía y en ese sentido recorrió todos los barrios de París hasta que al final terminó diciéndole ahora me voy a vivir a las barreras porque quiero vivir entre los obreros porque estoy harto del cartel de la tampa que acá no hay franceses y entonces Valle y Ordoña aprovechando esas cartas hace cosas que muestran claramente cómo era ese hombre joven en primer lugar está totalmente seducido por París totalmente como cualquiera de nosotros ¿no verdad? y eso que todavía no había llegado Oman o sea el gran revolucionario de París con Napoleón III Oman no había destruido todo lo que había que destruir para darle a París esa concepción armónica que tiene hoy pero Valle describe y describe y describe ya con un sentimiento poético todo lo que ve dice que camina por la noche que se fue por la noche a la ópera porque las luces eléctricas que se están poniendo dan imágenes y describe el Sena a lo largo del Sena camina y lo describe de una forma que es un literato con un sentimiento y una sensibilidad poética que realmente yo no sabía aparte de conocer que tenía algunas poesías no sabía porque no tenía acceso a esta documentación la sensibilidad que tenía Valle Ordóñez para describir una ciudad que le cambió en mucho su manera de pensar mientras tanto le cuenta de eso pero no le cuenta nada de si estudia si se preocupa para aprender algo y el padre le pregunta ¿y qué haces? pero no podés estar todo el día paseando ni corriendo como corrías acá cuando salíamos del Solís y corrías al lado del carruaje se ve que que Valle Ordóñez le gustaba correr parecía que era como López Testa este y sin embargo Valle no contesta nada de lo que está haciendo se aísla no le escriba el hermano se conecta con su cuñado su concuñado casado con su prima fundamentalmente por situaciones vinculadas a la remisión del dinero que necesita y se aísla de sus amigos el amigo uruguayo que fue con él a Europa se llamaba López Lomba y dice en una carta que no lo quiere ver más a López Lomba ni a todos los amigos uruguayos y lo dice de una manera muy hermosa en una carta en donde en este cuatro o cinco cartas que voy a leer rápidamente vamos a conocer al personaje en la carta por tanto que voy a leer a la carta que voy a leer en la carta